Y me encanta estar con Lidia González Varela y hoy trajo una propuesta que es bien de decoración ideal para las que les gusta hacer objetos decorativos. Sí, y trabajar sobre vidrio. Y trabajar sobre vidrio, qué bien que queda. Queda lindísimo con estas lacas que se han sido renovadas porque la han sacado nuevamente que son la base opalina que es la más blancuzca, la base perlada que tiene esos brillitos que a todo el mundo le gusta y la base esveniladora que se busca muchísimo justamente para hacer cualquier tipo de diseño sobre vidrio, ventanales, en este caso faroles, lo que fuese. Y entonces se ve pero no se ve. Está espectacular cómo se puede decorar fácilmente. Hay algunas imitaciones de esmerilado, hay algunas decoraciones. Y también usas las lacas y el dimensional. Claro, en este caso, porque en este farol más grande hice como una especie de texturas y combiné las distintas lacas. Y en el más chiquito, directamente no usé el dimensional, solamente esponjé. O sea, pinté con la base emiladora y la base opalina. Mirá qué bueno, eh. Ese es el incolor que me ayuda muchísimo para que abran y reaccionen todas las lacas y se hagan distintos efectos. Claro, y con los distintos efectos que queda esta transparencia que es espectacular. La verdad que gusta mucho cuando lo ponemos en el programa. Y les encanta acá diseño geométrico porque es más sencillo, pero podrían hacer unos diseños geniales que se pueden encontrar. O sea, imitando justamente en esos vidrios antiguos tan bonitos. Están bonitos. Están bonitos. Bueno, vamos a agradecer, por supuesto, a Pinturas Eterna. Ahí están viendo todos los materiales. Cuando yo los nombro, ustedes los ven. Y ahí tienen la posibilidad de comunicarse, un 0800. También hay un WhatsApp. Sí, hay un WhatsApp. Y bueno, todo el mundo está totalmente comunicado. Y está también la comunidad en Facebook. Ahí hacen todas las consultas. Se intercambian ideas. Todas las que pertenecen. Primero le dan realmente la forma en pertenecer a la comunidad. Y todo el mundo. De donde sea. Qué lindo, qué lindo. Que presentan el trabajo, profesoras, algunas aficionadas. Y uno también, lógicamente, todas las profesores. Me encanta la forma de comunicarse hoy en día. Por supuesto, con las redes sociales, con los mensajes, con los WhatsApp. Con YouTube también, que está el video. Todo, todo. Estamos totalmente interactuando. Está muy bueno. Y es muy bueno. Así que, Lidia, bueno, no podemos esperar. Me encantan estos objetos. Quedan un hermoso. Gracias. Un hermoso. Gracias, Walter. A Walter. Gracias, hermoso. Vamos a trabajar. Vamos. Vamos. Les comento que vamos a trabajar solamente sobre los vidrios. Por lo tanto, vamos a utilizar las lacas vitrales. Acá ven todo el catálogo, donde ven absolutamente todos los colores existentes y las nuevas bases que ahora vamos a utilizar. El primer paso va a utilizar, voy a utilizar el dimensional cristal para hacer las bases de las texturas que tengo que esperar a que seque. En el centro, justamente en esto que ya está encintado, con cintas bastante finitas para que la separación entre textura y textura sea mínima, voy a, justamente en este sector mayor, voy a hacer como puntitos. Pero puntitos chiquitos, pero puntitos chiquitos, o sea, que es como que hago este toquecito. En este otro sector voy a hacer una textura, pero con poca cantidad del mismo producto, o sea, de dimensional. Y dibujos raros, pero no voy a completar la superficie, luego con un palillo voy a revolver, voy a completar acá, en estas partes para que quede sobre el borde. Bien, pero no mucha cantidad, recordando que el dimensional tiende lógicamente a nivelarse, entonces me cubriría toda la superficie, no dejaría estos remolinos que quiero como textura. Vamos a hacer ahora líneas para como última base, o sea, como última textura, que yo tengo que esperar, lógicamente, por eso lo estoy haciendo en este momento, que esto seque. El dimensional se nivela, por lo tanto, esta textura, que la voy a trabajar en húmedo, la voy a completar con todo el dimensional. No pongamos exageradamente, sino hagamos el borde y tratemos de completar trayendo esto que está en el borde hacia adentro y luego sí completamos. Ahora voy a trabajar con los productos que habíamos nombrado con el mini al principio, justamente es la base opalina, que es como si fuera una laca blancuzca, una lata vitral, porque estamos trabajando sobre vidrio. La voy a revolver un poco. Tomo un palillo, bueno, que no hace falta trabajar con ningún pincel. Y voy a dejar caer las primeras gotas. Y tomo la laca vitral incolora. ¿Qué pretendo con esto? Es que abra un poquito más, porque no quiero que quede tan blancuzco como en otro de los sectores que sí lo voy a hacer. Vamos a trabajar en este triángulo y voy a trabajar de distintas maneras. Primer paso, lógicamente, es igual. Creo la base con el dimensional. Completo este triángulo. Primero, la opalina. Y hago gotas bastante intercaladas justamente para que permita, yo voy a permitir que se expandan, no se junten demasiado, no se superpongan y en este caso, porque quiero que quede el dibujo como redondelitos. Tomo nuevamente el incoloro. Esto me va a permitir que se abra un poquito más. Ahí estamos. Completamos este sector y ahora voy a tomar la nueva base perlada con otro palillo. Voy a revolver porque seguramente toda la parte perlada quedó abajo. Y vuelvo, todo esto es unir y vuelta, a dejar caer en el centro. Queda como una perla en el centro de esta parte más blancuzca que logramos con la opalina. Aquí vemos todas las técnicas que ya hicimos secas y sobre todo las que preparamos como base justamente para ahora utilizar la base esmeriladora. La voy a aplicar con una esponja sobre esta sobre este dimensional con puntitos, rayas o en forma de remolino. Sobre el otro objeto o sea el otro farol directamente no hice textura, trabajé con la opalina y con la base esmeriladora. Mucho más sencillo, directamente con una esponja común, tomé la base opalina. Tomo primero la base opalina porque por las dudas que se me vaya justamente manche el sector que tiene que dar totalmente esmerilado, si me doy cuenta lo limpio y después recién uso la base esmeriladora. Trato de quitar burbujas, o sea, voy al otro sector. Dejo que esto se seque, tomo la base esmeriladora y hago exactamente lo mismo que hice en el anterior pero no tiene ninguna textura por debajo y completo así. Esto así queda como blancuzco y lo otro traslúcido así medio esmerilado y que hace un contraste bastante interesante con el resto del farol que está pintado en negro. Bueno, aquí vemos el trabajo terminado con la base opalina y la base esmeriladora. Cualquier duda pinturaseternas.com.ar Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 de servilletas de diseños del país más de 300 modelos con diseños exclusivos de PPD de Alemania en stock permanente importa y distribuye New Plenty artistica arroba newplenty.com.ar Y la verdad que es un placer estar con Beatriz y Chini hoy me trajo cosas divinas Beatriz Otra vez Hermina nos vemos nuevamente gracias nos vemos nuevamente gracias al tigre con novedades porque la verdad que lo que trasquite me encanta mirá lo que es este espejo una belleza bien marroquí bien marroquí pero además es una nueva pasta que bueno tiene el tigre que vamos a ver por supuesto después en el seminario vas a hablar en el seminario voy a dar la receta en los seminarios en los seminarios pero es espectacular sí resiste la humedad es impermeable maleable pueden hacer azulejos mirá que divina mini cerámicas no se rompe es divina a mí me encanta porque tiene una energía Beatriz pero además me metió esto acá adentro que está buenísimo porque ahí te estaba mostrando ¿crees que lo saqué? sí pasame después una servilletita mirá esto hace cuánto está la pasta estuvo más de una semana en agua no pierde el color porque absorbe el agua queda limpia no pierde el color eso está pintado con acrílico y esto está pintado con lacas vitrales al agua o sea que es ideal se puede patinar se puede patinar con olor que vamos a ver para que bueno algunas cosas en el exterior se pueden hacer lo que quieran la gente que quiera hacer cosas para el exterior y si no también decorar bueno vamos a dar los seminarios Beatriz vas a estar el 11 de agosto en Devoto en Devoto en la artística el tigre Lope de Vega 3385 y creo que la de Cabildo me la sé de memoria que es el 25 de agosto a las 10 de la mañana en Cabildo 3, 2, 5, 1 muy bien estamos haciendo a coro de tigre a coro bueno y acá tienen todo la verdad que es una belleza ustedes pueden comprar el marco en crudo si este marco de zarra marco grande hay de todas las medidas los cajones estos así que quedan divinos para todas las necesidades y todos los gustos las piezas realmente ahí da ganas de ir así que bueno agradeciendo al tigre por supuesto ahí tienen todos los datos del tigre las sucursales y vamos al paso a paso que me tenés así petrificada bueno hay distinto como acá me tiene como la pasta petrificada sí como un tronco petrificado exactamente vamos al paso a paso bueno en este momento les estoy presentando una masa que es muy maleable creada por mí hace muchos años y ahora las quiero presentar para que sea de utilidad para todos la estiramos entre dos film para poder hacer estas mini cerámicas los dos los dos filos separadores están aceitados para poder después desmoldar fácilmente le podemos dar todo tipo de espesor acá en el cuadro en el marco del espejo tenemos de dos milímetros pueden ser de tres este tiene un poco más acepta cualquier espesor no se rompe y ponemos una vez que la estiramos ponemos el stencil que también está previamente aceitado hacemos presión para copiar el diseño es una masa impermeable resiste la humedad como tiene un poquitito de aceite el stencil muchas veces puede suceder esto que sin querer uno se le zafa puede ser una aguja de crochet haciendo presión pero no hay problema una vez que marcamos todo el diseño del stencil simplemente con una regla en este caso de metal vamos separando todo el excedente una vez que ya hemos marcado todo el stencil hemos cortado con la regla para todo el contorno y se ha quitado el excedente levantamos el stencil una vez que hicimos todo el proceso dejamos secar seis horas de un lado la damos vuelta y para que quede bien bien seca porque esto es un separador y mantienen la humedad le damos seis horas del otro lado así quedan totalmente secas en este caso le pintamos con lacas vitrales al agua pero se puede pintar con acrílicos y queda también bien no hace falta estas están sin barniz pero nosotros podemos proteger si queremos darle un brillo si le hacemos una pátina que no sea laca por ejemplo con acrílicos le podemos dar un poco de brillo como las cerámicas esmaltadas con el barniz de la artística brillante que queda espectacular en este momento estoy poniendo laca al agua color turquesa en el centro y chocolate en los bordes estoy pintando del borde hacia el centro para dar ese efecto desgastado de la cerámica y que quede en la función del turquesa con el chocolate me hace un tercer tono que es un verdoso esta es una idea de pintar cada una le puede dar el color a su gusto una vez que nosotros hacemos eso si vemos que queremos darle avejentarla más le ponemos un poquitito del marrón mezclado con el negro y copia todo el stencil que hemos marcado previamente y dejamos secar si queremos hacer un bajo relieve como acá lo vemos en el marco terminado que va a ser el del seminario hacemos presión con una pieza cortada en láser con lo que nos guste y ahí quedó como acá lo tienen en la muestra con lo que nos guste tengo que ver en la muestra con lo que nos guste con lo que nos guste y ahí te lo vemos El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar Estamos en Devoto, Avenida López de Vega 3385 Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición En Avenida Cabildo 3251, Capital, te esperamos Hermoso el proyecto que vamos a hacer con Connie porque la verdad es que trabajar con papel es lindo Ay sí, es muy alegre Hermoso, muy lindo Muy colorido, muy fresco Muy fresco, esto es papeles y servilletas Y servilletas, primero servilletas, hay pintura y después vienen estos papeles que son nuevos Para hacer estas obras con papeles de color, miren que lindo, se llama, contame bien todo Es de la línea Art Nature de Plantek, tenemos de 90 y 200 gramos papeles de todos los colores Y lo interesante es que el papel este es, digamos, desde la masa del color, no es un tratamiento superficial Quiere decir que si yo rompo no aparece ese color blanco que molesta Y eso es muy importante, porque si vos borras con la masa, con hojas de afeitar para las correcciones Se mantiene intacto, es decir, vos podés seguir trabajando, que nos parece ese color blanco odioso Me encanta, me encanta, o sea, es divino porque además vos podés, acá lo vemos, mira toda la base Sí, la técnica de collage Con el collage, también le agregaste algunas otras cositas que me gustan también Objetos decorativos Objetos decorativos, bueno, ahora se usan las técnicas mixtas Tal cual O mix media, que ustedes ven que yo siempre comparto Tienen que ver los materiales, está buenísimo Y estamos agradeciendo a Plantek, todos los materiales arriba de la mesa Y también, por supuesto, Connie, me llena que era en Facebook, que ustedes saben que pueden entrar Cuando quieran Y ahí todo, todo, todo para que se enteren Así que vamos al paso a paso Me encantó Ya vamos entrando como en este color, las flores, con ganas Un poquitito, a poquitito, queriendo Y además, que se vaya este invierno, falta Necesitamos mucho color Un mucho color Sobre este soporte que es de Art Nature, un papel de 300 gramos Vamos a ir pegando servilletas Elegí estos dos motivos Tengan en cuenta que primero ustedes tienen que eliminar Las dos hojas, papel tisú Que tiene cada uno de estos paquetes de servilletas Voy pegando Utilizo para eso el barniz cola Que es el pegamento para decoupage Sobre papel Esto es muy arbitrario Que servilletas elegir De todos modos Con lo que va a venir después El próximo paso Es como que la servilleta de fondo Va a cambiar también Simplemente porque Voy a pintar por encima No importa si quedan arrugas Todo eso me genera a mí Una textura Esto es una técnica mixta Así que Todo lo que a mí me pueda servir Como para crear Textura Bienvenido sea De esta otra servilleta Recorté el centro Que también adherí con el barniz cola Y ahora Ya comienzo a Delinear Con el negro Para que esté un poco más líquido el negro El acrílico negro Es este Utilicé el barniz brillante al agua Así Y ahora vamos Con este pincel Bicelado Bien espontáneo Vamos creando sectores Pueden ser Más o menos gruesos ¿Sí? Algo que Salga como salga No me importa Cuál es Digamos El trazo final Pero si de alguna forma Sectorizar Mi fondo Porque después lo voy a colorear Entonces todo esto va cambiando Si bien partimos De dos servilletas Lo cambia totalmente Con el coloreado posterior Sectorizado mi fondo Lo que voy a hacer es colorear Con una paleta De colores En este caso acrílicos bien diluidos Porque si bien quiero colorear Lo que no deseo Es cubrir El fondo Pero fíjense Que por el hecho De agregar Tono Esta parte Se va a despegar De la otra Simplemente Utilizando Otro color Paso ahora Al naranja Y ya Este sector A pesar de tener El mismo fondo Va a cambiar Un poquito Este sector Se me antoja hacerlo Rojo medio Colorearlo con rojo medio Fíjense Por el simple hecho De agregar Agua Hacen transparente Los acrílicos Y el color El fondo Digamos Se nota Y forma Hace Una composición nueva Ahora Vamos a pasar Al violeta Me olvidé Omití decirles Que estoy trabajando Con un pincel sintético Fumé Redondo Un lindo pincel Para trabajar Con los acrílicos Y el tema De tener Una numeración De 16 Me permite Deslizar muy bien La pintura diluida Una vez seleccionando Los distintos tipos De papel color Que voy a adherir Lo que hago Es ponerle Cinta bifaz Que para mi Es lo más práctico Y comienzo A recortar Ya sea Pétalos Hojas Con una tijera Con la forma Que ustedes Desean Acto seguido Esto quizá Lo más complicado Es eliminar Esa parte De la cinta bifaz Y comenzamos A pegar Ven Ahí el contraste Se forma Porque acá Ya no tengo Ningún tipo De diseño Nada Es un color Pleno Voy sacando Es una técnica Para mi Muy linda De hacer con chicos Bueno Y se pueden hacer Un montón de cosas Pantallas Forrar cajas Para mi No tiene límite Esta técnica Y bueno Para terminar Esta decoración Todo vale Monedas Arandelas Botones Todo queda Muy decorativo Y aparte Levanta Como que le da Más importancia Al trabajo Bueno Espero que les haya gustado Prueben Anímense Es realmente Muy relajante Gratificante Y nos llena El espíritu Con muchos colores No 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 ¡Gracias!